Que llevamos 200 años sin hablar ¿Cuánto? Como 200 años sin hablar al día Real Para decirte que Gracias, primero porque No sé lo que me haya tomado Llegar aquí hoy y estar aquí ¡Ey! ¡Ey! No, no, venga, en serio Le hablé muchas veces A Emanuel De este día, de hacer un choriceo Y de decirle que mi sueño Era el choriceo, ¿verdad? Hacerlo sola, de pronto no tener Invitados y que cuando la gente se fue Al concierto dijera, a los días La rompió y la rompió ella Pero Le dije que el único invitado que yo quería Tener en mi choriceo, siempre se lo dije Tiene que querer que fuera A nuestra edad Gracias, por eso no van a contestar Quedó cagando en frente a ustedes Déjate, déjate de decir No he terminado ¡Ey! El y yo juntos crecimos un montón Aprendimos un montón Pasamos una chimpa Pasaron muchas cosas Por cosas de la vida Ya no Nunca habíamos podido hablar Pero lo he dicho mucho antes de mis canciones Gracias Por todo Por todo lo que logramos Por todo lo que hicimos Te am às там Tal vez Te amas Te amas Ya no Me quedas Me quedas De keyword No hubiese salido Te amas Yo tengo Me quedas Te amas Yo triste Lo transferred ¡Soy lange! H Indicato C歌 ¡El musical! Lo FC Te amas Que yo ¡Gracias por ver el video!